Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Y me van a permitir que antes de presentar al conferenciante de hoy, dedique unas palabras al director de este curso, nuestro admirado profesor Francisco Calvo Serrayer, quien como seguramente todos ustedes saben, falleció el pasado viernes. Vicepresidente del Patronato de los Amigos del Museo del Prado y uno de sus miembros fundadores, Francisco Calvo Serrayer ha sido el referente intelectual de la institución a lo largo de sus ya casi 40 años de historia. Innumerables son las iniciativas promovidas, ideadas y dirigidas por él. En todas ellas ha mostrado su sabiduría, su rigor intelectual y la originalidad de su pensamiento. Una de las actividades más queridas por él era precisamente este ciclo anual que dirigió durante casi tres décadas y al que convocó a los mayores especialistas en historia del arte del mundo y a un sobresaliente elenco de artistas, escritores y filósofos, entre otros representantes del mundo cultural. Quiero agradecer al profesor Calvo Serrayer aquí, donde tantas veces hemos tenido el placer de escucharle. En mi nombre y en el nombre de toda la Fundación agradecerle, como digo, su guía y aliento y todo lo que hemos aprendido a su lado. También me gustaría mostrar el compromiso de quienes en ella trabajamos por seguir organizando cursos con la calidad que ustedes se merecen y los que el profesor Calvo Serrayer pudiera sentirse muy orgulloso. Igualmente agradezco al profesor Esquirol que aceptara su invitación para hablar sobre la filosofía de la imaginación, esa facultad del alma imprescindible en el arte. Él es profesor de filosofía y resalto lo de filosofía. Como saben, no todos los que participan en el ciclo son historiadores del arte. Es profesor de filosofía en la Universidad de Barcelona. Ha impartido numerosos cursos y conferencias dentro y fuera de España. Ha publicado cerca de un centenar de artículos en revistas especializadas y una docena de libros y le ha hecho merecedor, entre otros, del Premio Ciudad de Barcelona y el Premio Nacional de Ensayo. Francisco Calvo Serrayer tenía un gran empeño en su participación en este curso y esperaba esta conferencia con especial ilusión. Termino con la cita con la que él acababa la columna que le dedicó en el diario El País a la penúltima bondad, Ensayo sobre la vida humana, el último libro del profesor Esquirol. Y cito, se vive una sola vez, pero es imprescindible cada vez vivirlo todo a fondo. Hay una oportunidad de hacerlo, la penúltima bondad de saberse penúltimo. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Yo también me sumo a este caluroso homenaje al profesor Calvo Serrayer, a quien no tuve la suerte de conocer personalmente. Fue una persona, sin embargo, muy generosa conmigo y a mí me gusta poder agradecer todos los gestos de generosidad. En cierto modo, la conferencia de hoy es como una forma de dar este agradecimiento al profesor Calvo Serrayer. Cuando me invitó a participar de este ciclo, un ciclo sobre lo fantástico, lo que le dije es que no me atrevía a hablar solo ni directamente de lo fantástico, sino que podía hacer una contribución, una reflexión sobre la imaginación, sobre cómo entiendo que debe situarse eso que llamamos imaginación. Entonces, lo vio bien y este es el motivo por el cual hoy intentaré compartir con todos ustedes una reflexión, realmente un ensayo, una prueba sobre esta capacidad que llamamos imaginación. Realmente hay como en cualquier cosa importante relativa a lo humano, siempre son posibles perspectivas distintas desde las cuales se puede acentuar una cosa o más y eso hay que decirlo porque aunque yo ahora voy a poner el acento en un aspecto que ciertamente desde mi punto de vista es el más notorio, es decir, que yo voy a hablar de una función de la imaginación que me parece la más relevante pero que obviamente no excluye otras perspectivas y por lo tanto también otros acentos. Hay un filósofo, bueno, ya murió pero es un filósofo contemporáneo alemán llamado Blumenberg que tiene unos trabajos muy interesantes sobre el mito y en y en ellos habla o habló del absolutismo de la realidad, del absolutismo de la realidad, que me parece una una expresión muy afortunada. En cierto sentido es verdad que a veces la realidad se impone de forma muy ciega, se impone absolutamente y esto es lo que lleva esta imposición de la realidad es lo que lleva a una especie de respuesta ante este absolutismo. En cierto modo la poesía, la filosofía y el arte en general son como respuestas a este absolutismo de la realidad, son formas de enfrentarse a este absolutismo. A pesar de que me parece muy oportuna esta expresión de absolutismo de la realidad, creo que es mejor, sin embargo, plantearlo en otros términos. Los términos que yo me he hecho más míos, me los he apropiado, tienen que ver con el concepto y la imagen de intemperie. La condición humana es una condición de intemperie, lo que significa estar al descubierto, básicamente, esencialmente al descubierto. La intemperie significa que este descubierto en el que estamos está amenazando, está amenazando continuamente por procesos de desgregación, por procesos de pérdida, por procesos de erosión, de desgaste. Dicho en términos un poco más tecnicistas, pues por procesos de nihilización. De ahí el término nihilismo. Nihilismo no solo es una posición cultural. Es, antes que una posición cultural, es una experiencia existencial. Es la experiencia existencial consistente en advertir que se dan procesos hacia la nada. Cuando uno advierte eso, se da cuenta también de, efectivamente, el sentido de la respuesta. Es decir, si es verdad que en la intemperie sufrimos procesos de desgregación, es perfectamente comprensible que despleguemos un tipo de acción, de gesto, consistente en resistirse a esta pérdida, a esta disgregación. Es como una contención. Un filósofo contemporáneo, también, Bersón, hablaba de retardar la caída, retardar la caída. Es decir, que la vida, la vida de cada uno de nosotros, no solo puede consistir, que es lo más mayúsculo, en crear mundo, luego contaré un poco qué significa eso, en crear mundo, sino también en resistir, resistirse ante la caída o ante la degeneración. Ocurre que, además de algunos procesos de nihilización que son, digámoslo así, de siempre, de siempre que el tiempo o una faceta del tiempo, no el tiempo general, sino una faceta del tiempo, se experimenta como desgaste. El tiempo pasa y en su pasar no deja las cosas como estaban. El tiempo es, en cierto modo, disgregador y esta faceta de lo temporal no tiene un presente histórico concreto, sino que es absolutamente transversal, es decir, dado en cualquier situación humana. Sin embargo, digo, a procesos de calibre, a procesos tan fundamentales, se añaden procesos que tienen un carácter social. Es decir, en cada momento histórico se producen situaciones de nihilización específicas de ese momento. Por ejemplo, una muy obvia en nuestro mundo, nuestro mundo, es lo que solemos llamar el consumismo. El consumismo literalmente es un proceso de nihilización, seguro. Es decir, es una forma de llevar las cosas y a nosotros mismos hacia la nada. Este es muy conocido. Sin embargo, hay también procesos de, no diría aquí de nihilización, pero sí de creación, de producción de una cierta dificultad, de un cierto malestar que a veces no son tan evidentes. Hoy, por ejemplo, en nuestro ambiente se respira algo relativo a la transparencia y a la homogeneidad. Es decir, que hay algo así como una cultura que, desde mi punto de vista, no es una cultura, es lo contrario de la cultura, pero bueno, parece que forma parte de este ambiente cultural en donde se lleva a cabo algo así como una visión del mundo y de las cosas desde el punto de vista de la transparencia y de la homogeneidad. Transparencia significa que todo es explicitable, que no hay secreto, que no hay misterio, y homogeneidad significa que todo es lo mismo, que todo es finalmente lo mismo. Aunque no lo parezca, este tipo de situación lleva consigo un malestar, un malestar a veces disimulado, a veces explícito. Digamos que nuestra sociedad del bienestar está afectada por un malestar de fondo bastante fuerte. Ante, no voy a profundizar en eso, simplemente lo apunto. ¿Por qué lo apunto? Porque me parece que la función imaginativa, la función, digamos, del pensamiento imaginativo, la imaginación, es una forma de resistir tanto respecto a estos movimientos nihilizadores como a esta especie de comprensión homogeneizante de la realidad. Porque la imaginación siempre introduce la diferencia, introduce lo diverso, lo otro, lo otro y no lo mismo. En cierto sentido, por lo tanto, podríamos decir que la imaginación tiene como dos momentos, un momento que se complementan, un momento creador y un momento resistente, y no en este orden, es decir, no hay orden. La imaginación es a la vez creadora y a la vez resistente. Resistente significa capaz de hacer frente a la dureza de la realidad, al absolutismo de la realidad que diría Blumenberg, o a estos procesos o bien de nihilización o bien de homogeneización. La imaginación forma parte del pensar. En definitiva, hablamos de la imaginación como si fuese una facultad, pero en realidad imaginación significa el uso de imágenes. El uso de imágenes. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que pensamos utilizando imágenes. Pensamos utilizando imágenes. Luego, el pensar es imaginativo desde el momento en que utiliza imágenes. Voy ahora a intentar explicar algunos rasgos del pensamiento imaginativo. Es decir, cómo surge y cómo se articula, cómo se produce el pensamiento imaginativo. La imaginación o pensamiento imaginativo, cómo procede. Hay un filósofo, y bueno, también a veces se le cataloga de antropólogo, pero bueno, las etiquetas no es lo importante. Hay un filósofo francés que se llamaba Gilbert Durán, que tiene unos trabajos muy interesantes sobre el símbolo. Luego hablaré del símbolo, porque el símbolo es una forma de cristalización de las imágenes. Pues Durán tiene esta frase, dice, la función fantástica, él habla concretamente de la fantástica, pero en general también de la imaginación. Dice, la función fantástica es función de esperanza. Luego de haber estudiado un montón de símbolos, de haberlos agrupado, según unos esquemas conceptuales suyos, acaba por sintetizar la función principal, la principal de la imaginación, como una función de esperanza. Es decir, que imaginamos para continuar esperando. Esta es un poco la idea de Durán. Y la mía, es decir, la que hago mía aquí. Esperando significa también resistiendo, porque uno no puede resistir sin esperar. O sea, cualquier resistente es alguien que espera. Espera en el sentido de que cree que aquello que amenaza no lo va a ser todo. Que lo amenazante, que lo homogeneizador, que lo nihilizante, no lo va a ser todo. Por lo tanto, siempre el resistente es alguien que espera. Y de ahí, esta frase creo afortunada de Durán, la función fantástica es función de esperanza. Pues bien, la cosa es, ¿cómo procede, digamos, cómo se articula el pensamiento imaginativo? ¿Cuáles son algunos de sus puntos de anclaje? Voy a enumerar algunos. Tampoco aquí hay un orden estricto, o sea, simplemente es una posible enumeración. La primera cosa que quiero señalar es que el proceder imaginativo parte siempre de lo más básico. Es decir, que la imaginación tiene como su alimento principal la vida misma. La vida misma. Digamos, lo más básico de la vida. El punto de partida es lo, incluso podríamos decir, lo cotidiano, la vida misma. Y, por lo tanto, lo concreto. Se parte siempre de lo concreto. No se parte nunca de la abstracción. Este es el motivo por el cual las imágenes no son todavía conceptos. No son todavía términos abstractos. Las imágenes son cercanas a lo concreto. Porque es de lo concreto de donde parten. Primer punto. Las imágenes han de usarse como una especie de puente entre lo concreto y lo que va un poco más allá de lo concreto. Es decir, que la imagen es como un puente hacia lo conceptual. Es como si la imagen anticipara. Es como si, por ejemplo, a mí hay algunas imágenes que me gustan especialmente. Una de ellas es la imagen del océano. El océano es la imagen que, desde mi punto de vista, anticipa el concepto de todo. Todo es un concepto, océano es una imagen. Pero esta imagen ya empieza a adquirir rasgos conceptuales cuando es simbolizada. Bien, lo que quiero decir es que también es verdad que el pensamiento imaginativo se nutre sobre todo de las imágenes. Es decir, pensar significa pensar a partir de lo concreto y no abandonar nunca totalmente lo concreto. Es decir, un pensamiento que abandone lo concreto totalmente es un pensamiento inerte. No va a dar nada de sí. Va a ser un pensamiento quizá en un momento dado brillante para algunos, pero infecundo, sin duda. El pensamiento, por lo tanto, no puede abandonar nunca lo concreto. Es lo mismo que decir, el pensamiento no puede abandonar nunca las imágenes. No las puede abandonar nunca del todo las imágenes. Ahora bien, no hay que abusar de las imágenes. El pensamiento tiene que escoger imágenes, tiene que escoger elementos concretos, proceder a partir de ellos, pero no abusar. Una concatenación de imágenes también es infecunda. La secundidad se da con una buena medida, con un equilibrio entre la imagen y aquello que ya va, en cierto modo, más allá o que es diferente de la imagen. El abuso de las imágenes, paradójicamente, lleva a la destrucción del misterio. Utilizó el misterio para hablar de las hendiduras de la realidad, de aquello que no puede ser finalmente representado. Simplemente es entrevisto, es notado, es un discurso excesivamente… O sea, la gracia está en algunas metáforas, no en que todos sean metáforas. La gracia está en algunas imágenes, no en que todos sean imágenes. Hay que saber escoger y mantener esta especie de equilibrio. Fíjense, no es casual que algunas enfermedades psicológicas tengan que ver con exceso de imágenes, de alguna manera. Hay psicopatologías vinculadas con un imaginario desbordado. Desbordado, digamoslo así, con un imaginario desbordado. Por lo tanto, ahí donde está… Bueno, esto es de unos versos de Helderlin que se pueden aplicar a muchas cosas. Él decía que donde está el peligro, el peligro crece también lo que salva. Pues bueno, aquí es un caso, es decir, que donde hay algo que es valioso, donde hay algo que es peligroso, está también lo que es fecundo. Pero hay que evitar el peligro, es decir, hay que intentar no caer en el abismo, por decirlo de algún modo. Otro elemento muy interesante de la articulación del pensamiento imaginativo es que tiene que ver con eso que decía de lo concreto. Es que el pensar tiene como aliado el espacio. El espacio, pero claro, no el espacio en el sentido de una abstracción, no el espacio que, por ejemplo, representamos con unas coordenadas geométricas para indicar el espacio euclidiano. No, eso ya es muy interesante esa abstracción. Pero eso, efectivamente, es una abstracción. A lo que me refiero con espacio es, en definitiva, a los lugares. Fíjense, ¿qué es lo concreto? Lo concreto son los lugares. Este lugar, por ejemplo, esto es un lugar. Fíjense también lo que ocurre. Los lugares son diferentes. Los lugares, puesto que son concretos, son diferentes. El espacio, puesto que es abstracto, es homogéneo. La imaginación no parte del espacio, parte de los lugares, de la concreción de los lugares y de la diferencia de los lugares. Pero es que, en este caso, todavía con más fuerza. Porque, ¿qué ocurre? Ocurre que, realmente, el pensar imaginativo tiene como su amigo, como su aliado, el espacio en el sentido de lugar y no el tiempo. Una vez más, aquí se produce una especie de dicotomía entre el lugar y el tiempo. Los lugares son nuestros aliados y el tiempo, en esta faceta que estoy destacando, no en todas las facetas, en esta que estoy destacando, es más bien el enemigo, por decirlo de algún modo. Sobre esto voy a venir otra vez, a reflexionar más adelante. ¿Qué es lo que quiero decir con esto de que el espacio, el lugar, es nuestro aliado? Pues que la imaginación siempre es imaginación a partir de un espacio o de un lugar concreto. Incluso, fíjense, incluso cuando uno sueña, sueña desde su cama. Es decir, sueña desde su cama. Es decir, se sueña desde la tierra, digamos. Porque aquí la experiencia del lugar, la experiencia fundamental del lugar es la tierra, es la horizontalidad de la tierra. Entonces, ¿por qué podemos soñar? Podemos soñar porque estamos de pie sobre la tierra, estamos en tierra. Es decir, podemos volar, sí, sí, podemos volar, pero a partir de la tierra. Es que el vuelo se emprende a partir de la tierra, se despega uno de la tierra. Para poder volar hay que tener un punto de partida. Y repito, no es casual el hecho de que el sueño se produzca a partir de la horizontalidad de la cama. O que los niños pequeños y los mayores, que somos todos, busquemos un rincón como un lugar privilegiado para leer o para reflexionar o para meditar o simplemente para estar, para no hacer nada. Es decir, hay la idea del rincón habitable, del rincón cálido. Esto es el espacio aliado, es el lugar aliado. En términos un poco mitológicos, esto sería Topos contra Cronos. Es decir, Cronos es el dios devorador y Topos es esta protección de los espacios, de los lugares, de las casas, de los sitios donde hemos sido capaces de crear una cierta calidez, una cierta familiaridad. Una cercanía que nos permite vivir e imaginar, que es como una intensificación del vivir. La imaginación procede también a partir de la gravedad. Es casi lo mismo que estaba diciendo, pero despazando un poco el acento. Es decir, ¿cómo uno imagina? Imagina a partir de las cosas importantes, que esto es lo que significa gravedad. Es decir, ¿qué es algo grave? Pues algo importante. Entonces, ¿cuándo se produce una imaginación poderosa? Cuando la gravedad que la guía es también poderosa. Las mejores imaginaciones son aquellas que tienen como centro de gravedad algo potente. Algo potente de nuestras vidas, de los humanos. En general, la gravedad está en la vida cotidiana. Es decir, por eso las imaginaciones más potentes son las que parten de la vida cotidiana. Es posible que el vuelo que se realice sea muy alto o muy lejano. Pero el punto de partida es la cotidianidad. ¿Por qué la cotidianidad? Pues porque el mejor romanticismo también es el romanticismo de la vida cotidiana. Es decir, hay algo en la vida cotidiana que es absolutamente sorprendente. Lo más sorprendente está en el día a día. Lo más sorprendente no está en las rarezas, está en el día a día. Está en algo maravilloso del día a día. Y este es el motivo por el cual las imaginaciones más potentes surgen a partir o se producen a partir de esta gravedad. En este día a día es donde se dan, como decía antes, las hendiduras. Es decir, nuestra vida diaria, nuestra forma de vivir la vida, nuestra forma de sentir la vida contiene ya lo misterioso. Lo misterioso en el sentido de lo inexplicable. Lo inexplicable. O sea, hay aspectos de nuestras vidas que tienen que ver con la amistad, que tienen que ver con la angustia existencial, que tienen que ver con el sentimiento de la belleza. Hay experiencias de este tipo que no son explicables. No hay ningún discurso científico que las puedas explicar. Se pueden acompañar, se pueden decir cosas más o menos significativas, pero no son explicitables. Cuando uno se las piensa de verdad, se da cuenta de esta hendidura. Bueno, pues la cosa es que la buena imaginación, al partir de la cotidianidad, parte también, tiene con punto de partida estas hendiduras de la realidad. Cuando esto se hace, ¿qué es lo que ocurre? Es como si el discurso, es decir, el discurso de las imágenes y el pensamiento, fuese una forma de, digamos, de, algunos autores dicen, de reencantamiento del mundo. Pero ¿en qué sentido reencantamiento del mundo? No es algo así extraño, que consiste en introducir divinidades o genios. No, 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 no se trata. Reencantar el mundo es, en cierto modo, saber volverlo a cantar. Es decir, es ser capaz de conseguir que el discurso, que lo que se dice, que lo que se cuenta, se acerque al canto. Digamos, porque hay algo de la vida que merece ser cantado. Entonces, cuando esto se consigue es cuando realmente la imaginación es exitosa. Es decir, la imaginación consigue despegarse del mundo para volver a cantarlo, en cierto modo, para volver a reencantarlo. Y esto es lo que se da en el arte. Es decir, el buen arte, la buena poesía es canto. Es una forma de volver a cantar el mundo, de volver a cantar la vida. Y la buena pintura igual. Este volver a cantar no significa necesariamente algo así como, pues, no sé, una especie de divinización del mundo, de confusión mística. No, 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 no. Todo eso, yo no digo que no pueda haber místicos. Seguramente los hay, los ha habido. Pero no se trata de una especie de camino particular, específico, que algunos pueden seguir. No, se trata de ver, como mucha gente ha visto durante toda la historia de la humanidad, ver que hay un secreto en la esencia de nuestras vidas y de este mundo. Saber ver eso, saber notar eso, es ya el motivo por el cual la poesía puede ser, como decía, muy buena poesía, porque puede alcanzar este tono de canto. Otro elemento que me parece destacable del proceder imaginativo, justamente enlaza con lo que decía casi al principio. ¿Qué es? Que la buena imaginación, el proceder imaginativo que es exitoso, que es maduro, que es fecundo, que es bueno, que es valioso, es el que, en definitiva, consigue cuidarnos. Consigue cuidarnos. Es decir, cuidarnos en sentido amplio. Es decir, ¿y esto por qué? Bueno, pues porque todo discurso, toda palabra, en su esencia, en su esencia, no digo hay otras funciones y otras dimensiones de eso, pero creo que efectivamente lo más esencial de la palabra es el cuidado. Es decir, que la palabra es palabra sobre todo cuando cuida, cuando cuida. Cuando una palabra sirve como abrigo, cuando la palabra sirve de casa, cuando permite que el otro y tú mismo os sintáis más abrigados. Es decir, este aspecto de la palabra, esto no es por buenismo, esto es, yo creo que es efectivamente, ahora no tengo tiempo para argumentar, bueno, pues estoy diciendo muchas cosas y no argumento ninguna, pero bueno, no pasa nada. Como me han dicho que no hay preguntas después, pues bueno, mejor no. La cosa es que cuando se cuenta lo del paraíso y de cómo se dio el inicio del lenguaje, todos ustedes saben que lo que se dice es que Adán dio nombre a las cosas y a los animales que estaban por allí. Entonces, uno se imagina que estaba Adán y pasaban los animales y les iba dando nombre. Entonces, pues caballo o montaña, pero esta no es una buena imagen, o sea, está bien, pero es posible hacer una variación para conseguir hacer ver que la esencia del lenguaje no tiene como función principal la de decir el mundo. Claro que es muy importante decir el mundo y poder decir el mundo, o sea, fíjense, desde decir el mundo con un nombre dado a una cosa hasta la elaboración de teorías científicas hay continuidad. Es decir, nombrar al caballo en tanto que caballo y elaborar una teoría científica entre, digo, una cosa y la otra hay un hilo conductor. Esto es decir el mundo. Pero, ¿qué es lo importante, lo más importante del lenguaje? Lo más importante del lenguaje no es esto. Lo más importante del lenguaje es cuando el lenguaje, repito, cuida. ¿Y cuándo cuida? Cuida cuando uno se imagina a Adán ya estando algo angustiado. Y Eva, a su lado, dándose cuenta de esta incipiente angustia de Adán, Eva es la que en realidad dio nombre a las cosas para consolar a Adán. Y uno se imagina situaciones como cualquier situación cotidiana que nosotros hemos vivido con nuestros hijos, por ejemplo. Es decir, a uno a sus hijos, no solo a sus hijos, pero una cosa muy frecuente es cuando tú ves algo bonito, que dices, mira, mira qué pasa por allí, mira, mira, qué treno, mira, mira, qué pájaro, mira, 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 esto, mira, mira, qué, y le pones un nombre. Pues Eva hizo lo mismo con Adán, le fue diciendo para consolarlo, es decir, para cuidarlo y para cuidarse, le dijo, mira, mira, qué jirafa que pasa por allí. Esta es la función fundamental del lenguaje, mira, 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 pues bien, desde el mira, mira hasta el te imaginas hay también continuidad. Es decir, ¿qué es la imaginación? Otra forma de nombrar mundos imaginarios, si quieren decirlo así, pero con la misma función. Este es el motivo por el cual, digo, muchas veces se dice al amigo o al compañero, te imaginas que, te imaginas que, imaginemos, te imaginas que, esta es la función. O sea, entonces, te imaginas que es, sobre todo, para consolar al otro, para consolar y para hacer, consolar en un sentido amplio, es decir, para cuidarlo, para hacer que disfrute también, para compartir el gozo. Un pequeño paréntesis, no es casual que las películas de ficción sean las que más uno quiere compartir con los demás, no es casual. Es decir, una película de ficción solo sí se puede ver, pero lo mejor es poderlo compartir. ¿Por qué? Por este motivo, digamos, de que, en el fondo, la ficción y la imaginación tiene como objetivo el cuidarnos, es como una especie de abrazo. Bien, la imaginación, al proceder, como decía antes, simboliza, es decir, convierte imágenes, convierte imágenes en símbolos, convierte imágenes en símbolos, porque se da cuenta de algo muy poderoso en esa misma imagen. Es decir, nuestra capacidad es una capacidad que puede advertir que, a través de una imagen, se pueden decir cosas, se pueden significar cosas. Entonces, eso es lo que lleva a que la imaginación simbolice, es decir, cree símbolos, constituya, produzca símbolos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre entonces? Que nosotros, a veces, no solo imaginamos, sino que nos encontramos con símbolos constituidos. Es decir, nosotros nos encontramos con, digamoslo así, trabajos imaginativos ya sedimentados, ya producidos. ¿Y qué es lo que conviene en estas situaciones? Pues lo que decía un filósofo francés, llamado Paul Ricoeur, decía, el símbolo da que pensar. Pues bueno, o sea, que significa que el símbolo es una oportunidad para volver a pensar, es decir, para repensar el proceso de creación y para recrear. Es decir, el símbolo es como una invitación para pensar de nuevo y para recrear. Es decir, las dos cosas, para pensar de nuevo y para recrear. Bien, como veo que voy un poco despacio, voy a aligerar un poco. Voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo de lo simbólico. Bueno, ya estoy poniendo ejemplos, pero respecto a lo simbólico me ha parecido que en lugar de estar hablando todo el rato de lo simbólico merecía la pena de aludir a un símbolo y a poder ser a un símbolo importante, a un símbolo grave. O sea, digámoslo así, a un símbolo producido a partir de la gravedad. El símbolo del que voy a hablar es el del cielo azul. El cielo azul. Es decir, el cielo azul es un símbolo. Veremos de qué. El cielo azul. Fíjense que hay símbolos distintos que están, en cierto modo, o sea, en cierto modo están cercanos y en cierto modo están muy lejanos. Me refiero a que una cosa es el cielo azul y otra cosa es el cielo estrellado. Y otra cosa es el cielo con el sol o el sol en el cielo. Son cosas distintas. Cosas distintas, es decir, experiencias de la vida cotidiana, experiencias de la vida cotidiana, imágenes. Por cierto, es obvio, no lo he dicho antes, pero lo remarco ahora. Las imágenes de la vida cotidiana casi siempre son dinámicas. Es decir, la imaginación es una imaginación dinámica, puesto que las imágenes, puesto que las experiencias de la vida cotidiana también son dinámicas. Bueno, el caso es que, fíjense en la diferencia. ¿Qué significa? O mejor dicho, ¿cuál es la experiencia del sol en el cielo? Pues el sol en el cielo es el día, es el día. La significación para nosotros del sol en el cielo, porque el sol significa el movimiento del sol. El sol cuando sale, el sol a mediodía y el sol hacia el atardecer. Entonces, este movimiento, el sol es este movimiento. Y este movimiento, este movimiento en la cúpula del cielo, este movimiento en la cúpula del cielo es el día. Bien, se pone el sol, se hace de noche. Si no hay nubes y no hubiese demasiada contaminación lumínica o atmosférica, pues lo que aparece es el cielo estrellado. Y esto es otra cosa. El cielo estrellado es, ¿qué es? Es la imagen que anticipa el concepto de armonía. No hay nada más armónico. Bueno, hay pocas cosas más armónicas que el cielo estrellado de noche. Pocas cosas más armónicas. Porque nuestra experiencia, que hacemos ya poco, es decir, que hemos abandonado porque no lo queremos hacer. Pero, en todo caso, nuestra experiencia, la experiencia inmemorial del cielo estrellado, es la experiencia de la armonía, de la justicia, de la cosmicidad. De la cosmicidad. Porque miles de puntos luminosos se mueven al unísono, se mueven armoniosamente, justamente. Pero, ¿y el cielo azul? ¿Qué es el cielo azul? El cielo azul es el cielo de día, pero sin sol. Cielo azul. ¿Qué es el cielo azul? Bueno, es algo así como el no tiempo, el no tiempo. Fíjense cómo cambia la cosa, es decir, el sol en el cielo, día, movimiento, o sea, día, movimiento, tiempo. Tiempo y movimiento son intercambiables. Cielo azul, inmovilidad. Hay algunos que dicen transparencia. No, claridad. El cielo azul no es transparente, es claro. No es lo mismo. Cielo azul, inmovilidad. No tiempo, no tiempo. Juventud eterna, eternidad. He anticipado, pero voy a ir un poco hacia atrás. Para hacer un ejemplo de este ejemplo que estoy poniendo, me voy a referir a un cuadro de Dalí que es posible que, bueno, que seguro que todos ustedes ya han visto alguna vez. Es un cuadro de Dalí que se llama La persistencia de la memoria, en donde salen, bueno, como ven ustedes aquí, unos relojes que parece que se estén como derritiendo. Este cuadro me parece muy oportuno para comentar algunos de los rasgos que estoy ahora o algunas de las ideas que ahora estoy comentando en relación al cielo azul. Porque creo que quizá no se ha puesto demasiado atención, por lo que yo he visto tampoco, yo no soy en absoluto un experto de arte en absoluto, pero he buscado comentarios a este cuadro. Y a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es el hecho de que los relojes blandos tienen el fondo azul, de que los relojes blandos que están parados, es decir, que las manecillas están detenidas de estos relojes. Pues estos relojes reflejan el azul del cielo, reflejan la parte del cielo que es azul, pero no reflejan otra parte del cielo, porque fíjense, el cuadro este da sensación de inmovilidad. Es una sensación bastante de quietud, una cierta inmovilidad, pero hay una parte que se sustrae a algo de esta inmovilidad. ¿Qué parte? La parte en donde se refleja el poniente, la parte en donde el sol se está poniendo. Esta parte es la que se sustrae a la inmovilidad, precisamente porque es la que tiene que ver con el sol. Y sol siempre es movilidad, siempre es día, siempre. Bien, un rasgo también interesante del cuadro. En este caso es un rasgo comentado por el propio Dalí, años después. O sea, Dalí, esto es una especie de sueño, representa una especie de sueño. Pero fíjense, ¿desde dónde sueña Dalí? Desde Porligat, cerca de Cadaqués, es decir, un lugar perfectamente concreto. Él parece que está, hay alguien que le ha identificado con esta especie de concha, de pez. En cualquier caso es igual. El caso es que Dalí imagina, sueña a partir de Porligat, a partir de un sitio concreto, a partir de un lugar. No hay ensoñación en la nada, lo contrario. Es decir, en la nada no hay nada, como es obvio. Este es un comentario de Dalí, años después de la pintura. Dice, todo mi arte, todo mi arte, traduce la calidad de la angustia más moderna, en cuanto a expresión de un delirio que rebasa todos los dinamismos de lo real. Añade, el tiempo no se puede concebir sino el espacio. El tiempo no se puede concebir sino el espacio. Esto es lo que antes decía, que la imaginación trabaja a partir del espacio, a partir de los lugares, sobre todo. Y en parte, en parte, no digo así, en parte contra el tiempo. Sobre todo contra el tiempo devorador, contra el tiempo devorador. De ahí que este cuadro tenga que ver, o sea, se titule sobre la memoria, en relación a la memoria. Bien, fíjense, y acabo este pequeño comentario, fíjense en que en el cuadro, en la pintura, solo hay un reloj rígido, un solo reloj rígido, que está cerrado. Que está cerrado. Sobre este reloj cerrado hay hormigas. El hormigueo es el símbolo de lo caótico. Es decir, digamos que el hormigueo es el símbolo contrario al cielo cósmico, al cielo estrellado. Cielo estrellado es cosmicidad, cósmico. Hormigueo es caótico. Es decir, es un movimiento, aunque no digo que esto lo sea en realidad. Digo que la imagen del hormigueo, por ejemplo, es un hormigueo. Es inquietante el hormigueo, porque ahí no hay orden, no hay armonía. Es algo que tiende a lo caótico y, por lo tanto, a lo homogéneo. Porque el caos también es homogéneo. En definitiva, el caos asusta, es abismal por su homogeneidad, por su negrura, por ejemplo. Bien. Sí, digo, este símbolo del caos reflejado en este reloj, fíjense, no solo contrasta con el cielo cósmico, pero también contrasta con el día, es decir, con el movimiento del sol. ¿Por qué? Porque el caos no tiene nada que ver, es lo contrario de la orientación, es decir, de la falta de sentido. El caos es falta de sentido, mientras que, en cambio, aquello que de alguna manera nos orienta nos da sentido. El cielo estrellado nos orienta, el sol de día, el sol en el cielo también nos orienta, literalmente nos orienta. Cuando sale el sol, estamos orientados. Realmente, hablamos de orientación precisamente porque sale el sol por oriente. Por lo tanto, caos contrasta tanto con el cielo estrellado como con el cielo de día. Pero nos queda todavía, y dejo este ejemplo de Dalí, nos queda todavía la significación, la significación profunda, profunda significa básica, lo hemos dicho al principio, la significación profunda del cielo azul. Hay un filósofo contemporáneo, filósofo literato, que se llama Georges Bataille, que siguiendo a Nietzsche, cuando uno lo lee, se da cuenta de esta sintonía entre ambos autores. Entonces, Bataille quiere, en un capítulo de una obra que él llama La experiencia interior, quiere Bataille describir la experiencia, quiere describir la experiencia de la angustia y del vértigo. Y para hacerlo, va y se refiere al cielo azul. Y entonces, ¿qué cuenta? Cuenta que el hombre sobre la tierra, de pie sobre la tierra, erguido, pronto empezó a mirar el cielo. Lo miró, cree Bataille, yo no estoy de acuerdo, lo miró demasiado, lo miró demasiado, hasta el punto de que, mirándolo tanto, negó la tierra. Es decir, su contemplación excesiva del cielo le llevó a negar la tierra. Y le llevó, dice, finalmente, a una caída en el vacío del cielo. Es una imagen también muy buena, muy inquietante. Es decir, uno normalmente se imagina cayendo hacia abajo. Normalmente, la gente nos caemos hacia abajo, pero caerse hacia arriba puede ser peor. Y en esto lleva razón Bataille. Es decir, que esta caída en el vacío del cielo es muy preocupante. De ahí que él haga esta especie de vinculación entre la angustia y el cielo azul. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que, evidentemente, esto es un ejercicio intelectual, es un ejercicio imaginativo. Y aquí no hay barreras. Es decir, que la imaginación puede proceder de formas muy distintas hacia horizontes muy distintos. Y nadie puede decir, no, es que esto está mal, no, no, esto no está mal. Lo que hay que ver es la potencia de una imagen. Lo que hay que ver es la fecundidad y el valor de una creación imaginativa. Esto es lo que hay que ver. Y reconocer dónde está. Y yo reconozco que este camino, este horizonte que abre Bataille, pues es muy interesante. Es muy interesante. Pero no es el más básico. No es el más grave. ¿Por qué no es el más básico? ¿Por qué no es el más grave? Porque el cielo, el cielo azul, significa otra cosa. ¿Por qué significa otra cosa? Pues porque hay algo mucho más básico que tiene que ver con la vida cotidiana. Algo mucho más básico que tiene que ver con la vida cotidiana. ¿Qué significa el cielo azul? El azul, el azul es, el azul del cielo azul, es la oscuridad haciéndose visible. Esto no es mío. Esto es del poeta Clodel y repetido y celebrado por Bachelard, que es el filósofo de las imágenes. Es el filósofo de la imaginación. Bachelard, en este punto, sigue a Clodel y hace ver algo tan sencillo como esto. A saber que el azul del cielo azul es la oscuridad haciéndose visible. Por lo tanto, ¿cuál es la significación esencial del cielo azul? ¿Cuál es el trabajo imaginativo básico sobre la experiencia del cielo azul? ¿Cuál es el resultado de este trabajo imaginativo? Pues, muy simplemente, el despertar. El despertar. Esta es la significación básica y profunda del cielo azul. El cielo azul es despertar. Muchas gracias por su atención. Aplausos Gracias. 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 Gracias.